Es mejor viajar que estudiar francés para ir, para ir a tomar café a Les Champs-Élysées Es mejor planear que coger el tren con extrema elegancia llegar a ser el mejor pasajero y descubrir la razón de que hoy esté tan bien Eres tú, eres tú Que todo está a mi favor Que todo a mi alrededor Eres tú, eres tú Quiero estar contigo y no perderme más Una buena secuencia y protagonizar Lo mejor de estos días Huyamos del centro para buscar la verdadera esencia de la ciudad Que parece dormida Y descubrir la razón Que me hace estar tan bien Eres tú, eres tú Que todo está a mi favor Que todo a mi alrededor Eres tú, eres tú 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 Lo mejor de estos días Que todo está a mi favor 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 Que todo está a mi favor